Y bueno. Bien, entonces, en este nuevo avance, digamos, en el proceso de las ecuaciones estructurales, es un punto importante conversar sobre el análisis factorial. Y ese análisis factorial tiene dos, digamos, aplicaciones. Uno de ellos es precisamente la reducción de variables. Tengo muchas variables, 30, 40, 100, y tratamos de reducirlas. Pero también está la aplicación de determinación de las estructuras, que es lo que de pronto nos aplica más como antecedente o como previo a la ecuación o a los modelos SEM, que es lo que vamos a seguir hablando, SEM, de ecuaciones estructurales. Entonces, ahí está planteado como una introducción. Es una técnica de reducción de datos que sirve para generar grupos homogéneos. Pero también, bueno, y esos grupos que se forman deben de satisfacer o satisfacen el tema de la, en el lenguaje estadístico matemático de la ortogonalidad. Cuando ustedes lean en los documentos o en algún texto, el tema de que sean ortogonales quiere decir que son independientes. Por lo tanto, las variables que estén en un factor no deben estar apuntando o aportando a ese otro factor. Esa es la característica de la ortogonalidad, que es lo que se pretende también satisfacer en estos casos. Entonces, el propósito es buscar el número mínimo de dimensiones que expliquen el máximo de información. Esa es una aplicación del factorial. Pero también tiene la detección de estructura de los datos. ¿Cómo está estructurado interiormente? Entonces, no solo es el tema de reducir el número de variables, sino también cómo están compuestas al interior todas esas variables que estamos analizando. Entonces, ahí lo mencionamos. El propósito de la detección de la estructura es examinar las relaciones subyacentes. Entonces, ahí es donde podemos decir que los ítems 8, 4, 14, 24 apuntan o están correlacionadas ellas y forman una variable de la tarjeta. Así, aquí lo podemos detectar usando esta estrategia del análisis de factor o el análisis de fiabilidad, como lo estoy colocando ya en esta nueva pantalla. Ahora, ¿qué consiste el análisis de fiabilidad? Bueno, útil para mirar eso en el instrumento, si es fiable o no. Se utiliza para identificar ítems, que es lo mismo que reactivos, lo mismo que preguntas, que no aportan al factor y por lo tanto se pueden eliminar. Bueno, hay un marco teórico, se define un instrumento, en ese instrumento se dice que la felicidad la podemos tratar de medir con 10 ítems o 10 interrogantes. Pero en este proceso ya donde venimos del análisis de fiabilidad, podemos detectar si esos 10 en realidad sí aportan todos a identificar o a explicar el tema de la felicidad. O puede ser que lleguemos a concluir que hay 3 o 4 que no, o 1 o 2. Aquí entonces llega el momento de eliminemos. Por lo tanto, si uno de entrada tiene solamente 3 para explicar felicidad y en el camino dejo 1 o 2, entonces ahí tengo el problema cuando llegue a aplicar ya el tema de ecuaciones como tal, porque ahí ya no tendría algunos requerimientos mínimos o sugerencias que se hacen para explicar el modelo variable latente en el tema de las ecuaciones. En el análisis aquí de factor, únicamente yo digo el límite de mi, yo me enfocaba con 3 o 4. Entonces por eso hay que plantear en la construcción inicial tener una holgura de pro, más de los 3 que se plantean como mínimo. Y como criterio también de fiabilidad está el famoso, es decir, muy conocido, el coeficiente alfa de Krombach, que se utiliza para definir cuáles reactivos van a quedarse. Y eso también se va a observar más adelante en el programa ya específico. ¿Qué tenemos de conceptos? También debatibles o si no debatibles, sí, de diversas opiniones o diversos criterios. Uno de los que vamos a calcular es el coeficiente de correlación, elemento total corregido. Este es un coeficiente que como la mayoría se mueve de 0 al 1 y donde, y mientras más alto, pues más correlación, más está aportando a determinado factor. Pero en este caso es, ¿qué pasa si yo elimino ese elemento? En algún momento, por otro lado, se ha mencionado sobre cuál es el criterio. El que planteo en pantalla dice que estos coeficientes deben ser mayores de 0.30. Pero igual, hay opiniones un poco más laxas de 0.40, hasta ahí he visto. Y hay otros que vuelven un poquito más rigurosos y dicen, no, eso tiene que ser de 0.20. Entonces ahí se tiene que tomar algún partido antes de, porque ya después se queda uno acomodando. El tema del 0.30 pues ha sido muy, digamos, acogido, pero no tendría que ser el necesario, no el único. Yo vuelvo a esbozar lo mismo. Si yo tengo 7 ítems, pues no me parece tampoco muy bueno si yo empiezo a votar fácil, o permitir un rango donde yo pueda votar información de alguna forma. Ahora, si yo tengo bastantes, podría decir, hombre, si es menos de 0.40, lo bajo, ¿cierto? Porque mientras más alto yo puedo eliminar más. Lo que trato de decir es que, vamos a movernos acá, lo que trato de decir es que hay que tomar una decisión antes de ver los resultados. El corte de 0.30 es muy usual, es como un intermedio de los otros que se esgrimen. Pero en cualquier momento alguien podría pensar en que un 0.25 puede ser un buen criterio. Cuando lo damos en pantalla podemos también analizar el tema. Estamos mirando la presentación. Bueno, se puede considerar a mi juicio otras situaciones como es el número de ítems para tomar un corte y tratar de no eliminar, pues teniendo pocos. Veamos aquí ahora el tema de, o en esta otra diapositiva, para ir llegando a un ejemplo. Por lo tanto, voy a, ya vamos a 7 minutos, este video.